Muy buenas noches, ¿cómo están? Demos inicio, por favor, a esta ronda de chistes. Empezamos con el señor Bronco. Adelante. A ver, ve el chiste, pues. ¿Qué le dijo un manco a otro manco? Pues nada, porque no pueden escribir. Muchas gracias. Adelante, López Obrador. ¿Qué le dijo un gato a otro gato? ¿Y me puedes repetir la pregunta? Adelante, José Antonio Miro. Beben en el río. Vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacido. ¿Cuál le estoy cantando? Es su turno, Ricardo Anaya. Estoy en la vejez. Tengo muchas canas. Y en tiempos siento un golpecito en el corazoncito. Perdón que lo interrumpa. Si esto es una adivinanza, está hablando usted de López Obrador. Muy fácil. Muchas gracias. Siguiente pregunta.